Estamos con Renzo Lezana, entrenador de Juventud Humboldt, que se prepara para el debut. Algo importante, una noticia histórica, se reactiva el Humboldt en Catamarca. Así es, vamos a arrancar este fin de semana, va a iniciar la liga catamarqueña. Va a ser en esta misma cancha, por lo menos los 2.50, a partir de las 9 de la mañana. Nosotros vamos a estar en representación de Juventud, va a ser la primera vez que va a tener un equipo de Humboldt masculino. Así que bueno, acá estamos con Mauricio, quien es uno de nuestros jugadores. Para que también... Sí, estamos muy emocionados con el equipo, somos muy unidos, estamos muy motivados para largar ya con el torneo. Bueno, Renzo, eso quería consultar. Tanto se luchó, ¿no? Para que hay una liga acá, que los equipos se prendan y los jugadores no se vayan a jugar a otro lado, ¿no? Por ejemplo, a Rioja. Exactamente, teníamos chicos de otros equipos, los que es Indú, HCC, que es los que más renombre tienen. Se estaban yendo a jugar en la liga de la Rioja. Y precisamente eso es lo que estamos tratando, de que se arme localmente la liga catamarqueña. Se viene ya hace bastante tiempo peleando. Vamos a darle inicio una vez por todas y que obviamente sea para todos los catamarqueños. Se van a ir sumando los equipos del interior también. Vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para que esto salga y siga bien adelante. Bueno, Renzo, ¿costó para armar la liga? Bueno, está la profe Mika Lazarde, también estuvo entre uno de los profes al frente del proyecto. Exactamente, está la profe Mika Lazarde, que él está con el equipo de HCC. Está Pablo Robledo, que él está con el equipo de Indú. Así que estamos llevando a cabo todo esto. Se van, como te dije recién, se van a ir uniendo los equipos del interior. Vamos a tener seguramente Belén, de Recreo, va a haber gente de Saugil. Se va a ir uniendo después también la gente de Andalgalá. Así que hacemos invitación a todos los equipos que se quieren ir sumando. Que se puedan ir contactando con nosotros a través de nuestras redes. Entonces, va a salir también lo que es la red social de la liga. Así que vamos a estar atentos, ya vamos a ir pasando toda la información. Así que bueno, vamos a ir invitando a todos los equipos que se quieran sumar. Bueno, Renzo, ¿está definido el fixture o lo van a ir definiendo durante la marcha? El fixture va a arrancar el sábado desde las 9 de la mañana. Vamos en estos días, seguramente ya va a estar definido quién contra quién. Pero sí va a ser este sábado desde las 9 de la mañana. Y de ahí, bueno, vamos a ir viendo las fechas definitivas que van a ir quedando. Seguramente se va a ir informando todo siempre, con tiempo, para que la gente esté atenta a eso. Bueno, Mauricio, ¿jugador de handball desde cuándo? ¿Tuviste alguna experiencia en otro club? Sí, estuve por varios equipos. Empezamos desde muy chico con varios equipos. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.